Hola gente, como andan? Bienvenidos a este Esta partida de Team Deathmatch O duelo por equipo, Champion Team Deathmatch Ok, campeones del duelo del equipo Ah, que jalada, bueno pues ya estamos Aquí somos, que somos full iron No mames, porque Porque somos chidos, wey Y el full diamante como que no, brilla en la oscuridad Y como que no me gusta brillar en la oscuridad Que equipo soy, azul, no? Azul o No mames, no se, wey, no se Ah, huevo, creo que era Ah, no, no mames, que jalada es esa? ¿Quién me hizo eso, chicos? Oh, 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 allá arriba Allá arriba, Chepin, allá arriba Allá arriba, allá arriba, allá arriba, rubich, run Si, ya lo sabía, ya lo sabía Es lo único que le queda, eh Y lanza ese bloque, ah, ese es el equipo Bueno, vamos, Chepin, vamos, velocidad Tun, tun Este no es un Team Deathmatch, así que te dan una hacha mamona Y eso, no, chicos, te dan poderes, wey Te dan poderes, eres como Bombón, eh, bumbum, ya iba a decir Bumbum, bumbum Bombón y bellota, ay, que mamada Campings, wey, camping for the win Hijo, le van a madrearlo a mi equipo Me van a madrear bonito Muere, muere, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa, calabaza? ¿Qué te pasa, calabaza? Muere, muere, bitch Es mío, es mío Eso, Chepin, eso Así se hace Ahí están los típicos campers, wey Siempre los típicos campers Ayúdalo, Chepo, ayúdalo Huevos, que se derrite la nieve Vamos, Chepin, vamos Tú puedes, tú puedes Híjole, ya va a correr Ya no le queda de otra más que correr Ay, velocidad, velocidad Híjole, no, porque Porque siempre que quiero Ya lo mató Buenísima, rojo ¿Tienes comida? Ah, no, no se puede dar comida Nada, faltan los más camperos, chicos Aquí sí está complicadito Matarlos, necesitas un kit especial Un poder especial para matarlos Eh, 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 eh No mames No me mames En serio Huevos Ay, no Sí, 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 llego A ver Pégame, pégame, pégame De nuevo, de nuevo, de nuevo Hazlo, hazlo de hace rato Es camper, wey Pero bonito Muérdate, perra Eso, eso Sí lo madreas, sí lo madreas Sí lo madreas Ni modo que no Dame de nuevo, dame de nuevo Ándale, ándale Ya lo mató Eso En caso de que no pueda este, wey Ya llegó la caballería, chicos Ya llegó la caballería Y baile del mono Baile del mono Después de matar a ese camper Vamos a disfrutar ¿Cómo? Ah, sí se puede bajar Híjole, en este mapa Si en el otro se podía campear, wey En este, híjole No, no te imaginas No te imaginas, wey ¿Qué pedo? No seas mamamón, wey No seas mamón No seas mamamón, wey No seas mamamón Híjole No, ya valí Dale, Chepin Dale, dale, dale Con todo, con todo, con todo Sí lo matas, sí lo matas, sí lo matas Sí lo matas Ay, Dios mío Sí lo matas, sí lo matas, sí lo matas Sí lo matas Eso Ayúdalo, ayúdalo, Chepin Ayúdalo Ay, no, ahí viene este Ahí viene este Ahí es Goku Goku Super Saiyan 4, wey Goku Super Saiyan 4 Dale, dale, Chepin Dale, dale Dale, dale, dale No, ya lo madrieron Híjole Ay, no, espérate Híjole, no lo vi No lo vi ¿Cómo me llega por la espalda? Bueno equipo, pues suerte Ustedes pueden, nenas Ustedes pueden A ver, no se puede ver dónde están los campings Híjole, este wey sí está pro, eh Como que te baja mucho Ahí va, ahí va Es típico espaldero Como a mí me llegaste Ya vieron su teletransporta Por eso les digo que no lo vi Con razón Mira Ah, sí Tiene la skill chingona, wey La de teletransportación Ok Es el Lam Pues obviamente van a ganar ellos Ya, se va a teletransporta Va a correr, va a correr, wey Ah, no, ahí está Te mataron Ahora vamos a preguntarle Lam What skill is esa? Lam, ¿cuál skill es esa? A ver si contesta Lam, wey Creo que no se puede escribir en el otro chat Eh, no, no se puede, wey Pues el otro está Ahí, ¿qué les dije, chicos? ¿Qué les dije? ¿Qué les dije? Miren Miren, miren Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va Ahí va, ahí va Eh, eh, eh Pasita, eh, eh No, no, pues ya De modo Que somos full, full iron Full iron, wey Full iron Vamos a quedarnos con el equipo Porque Si vas solo Si te dan una buena madriza Bueno, ahí están dos Híjole, ahí vienen tres Contra Y, ah, eso se cayó Pensé que se cayó a la lava Pero no Ahí viene, ahí viene Ahí viene, hijo de su madre No mames Vean, y el otro En vez de que se venga a ayudarme No, se queda parado Ah, pero qué bonita, eh Y miren esos, wey Todavía que se quedan parados Comiendo berros, wey Órale, órale, órale Y no se muere Es verdad que no se muere, wey Es verdad Y ese todavía resiste A ver Huevos, creo que resiste más Un full cuerito, wey Ay, Dios mío A ver Ahí viene este contra mí Este contra mí Vamos, Chepin, vamos Híjole, fuego, 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 fuego Híjole Y dale Y dale Y dale No le hice ni madre Y ahí viene la otra Bueno Que me mato No mames Ya me eché como 20 partidas, wey Me están mate Y mate Y mate O sea Me llegan en el equipo Pero bonito, wey Bonito Me llegan Matando O sea Ya casi, casi diciendo Te vamos a matar Te llegamos cuatro Solamente tú Suplica Que no te matemos Muy, muy, este Muy dolorosamente Y luego que se nos va Uno de nuestro equipo, wey Para qué se unen Si se van A ver Que alguien me explique Que alguien me explique Y para qué Vaya Y luego me caigo Y luego me caigo Bueno Era lo más normal Que podía haber pasado ¿Qué equipo somos? Somos azules A rojos Sí, ya mataron Perfecto Me mataron a un wey Que se la quiso rifar a lo pro Y ahora sí Camping Camping for the win, wey Eso es lo bonito Eso es lo bonito Mira, pinche Eche pinche La rifas tú solito, wey Como no te van a matar No, pero mira, mira, mira No me refiero a que me la rifes solito, wey Me refiero a que están de campers Hasta con su arquito, mira Híjole, híjole A ver, a ver, a ver Muy hombre Ahora sí A ver, a ver A ver, a ver, a ver Híjole, híjole Chepin Vamos, vamos Oh, Dios mío Vamos a dar a este Vamos a dar a este Oh, Dios mío Oh, Dios mío No, Chepin Ah, ya vale y queso Wey, wey Luego le pego con la brújula, wey Ah, sí, wey No va a quitar Mira cuánto resiste, cabrón ¿En serio? Me sorprende lo que resisten Ayúdame, ayúdame, ayúdame Es un chicle, es un chicle Búbalo Es un chicle Búbalo Dale, dale, dale Eso, 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 wey Buenísima, buenísima Así me gusta Bien, bien Tranquilo, eh Así se juega, chicos Que tu equipo te ayude No que luego te toquen unos equipos Que los tienes que ayudar tú a ellos Porque la neta no dan ni una, wey Y el otro, Camping for the Wind A ver, está por acá Eh, está, está cerca de ti, Chepin Sí, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi Lo presiento, wey Ay, su olor a camper Por la noche, por la mañana Es lo mejor que te puede Y ya lo mataron Ese olor a camper, wey Huele delicioso Bueno, chicos Espero que te haya gustado esta partida De Team Deathmatch Ya sabes, dale like Y nos vemos en la próxima Un saludo y un abrazo Que estés muy bien Bye